De ahí sale el posible rival de Nacional. Si pasa, ¿no? Por eso dije posible. Pero ese partido... ¿Se hará posible? ¿Se hará? O sea, por hacer el chiste no escuchó lo que yo había dicho. ¡Déjame, señor! ¡Déjame! ¡Déjame! Digo, el posible rival, y usted me responde si pasa. Y sí, si es posible... Por eso, si pasa. Y va Nacional, la pelota al área, la tocaron para Jonathan Rodríguez. ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 Pero se lo ha hecho Jonathan Rodríguez. La pelota a la izquierda. La tiraron al área, la sacaron atrás para la entrada del número 5. Que le pegó de pierna a derecha. Eligiendo el lugar en donde iba a ir la pelota. La metió abajo contra el vertical izquierdo de Brito. Para poner la apertura. Jonathan Rodríguez. Nacional. Toma la delantera en la final. Gana 1 a 0 sobre Liverpool. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Dos cosas de la jugada. Primero la pelota que pierde Medina por mal control. Se le va larga. Lo apretan. Lo presionan y le roban la pelota en la banda izquierda. Y termina con un muy buen posteo. La otra cosa que quería decir de Gigliotti. Para apoyar, viendo que estaba de espaldas. Y con mucha marca encima. Le saca la pelota postea de espaldas al arco. Para Jonathan Rodríguez que estaba muy bien. Y le pegó divino. Cara interna. Pie derecho contra el palo. Y Nacional pasa a ganar la final. Y cuando se había resbalado desde el piso. Cándido la tocó. La mandaron al medio. Y cuando todos pensaban que venía el chumbazo de Jonathan. La puso abajo y contra el palo. Lo abrazaron todos al 5 tricolor. Lo festejó solo Rollete en el otro arco. Gana Nacional 1 a 0. Aclaro que fue Zabala el del posteo. La pelota puede ir para Fagundes. Para tratar de consumir los segundos que le van quedando. Que a esta altura tan solo son 60. La va jugando para Zabala. Zabala que mete para Ocampo. Ocampo en la puerta del área. Girió, escapó. No es penal. Cayó Ocampo. El árbitro dijo que siga. Y sale Liverpool. Buscando la última. La tiene Figueredo. Cortó Carballo. Ganó Carballo. Dejó para Fagundes. Fagundes para Ocampo. Ocampo en la derecha. La juega para Zabala. Zabala al fondo. Al piso. Manda Sosa. La pelota que toca en Zabala. Lateral para Liverpool. En la izquierda. 48 y medio, Gonza. Otro irrompible es Carballo. Sigue corriendo. Recupera una pelota recién. Es impresionante. Van más de 90 minutos. Por Correa para dos vehículos. Industria exigida. Continental. La Correa le va a la líder en el mundo. Está en Larrique. Larrique, Galicia y Cuelen. Y ahora hay falta en la salida del Torito Rodríguez. Tiro libre para Liverpool. Casi con tiempo cumplido. El árbitro le dice a Brito que juegue. La última. Va todo Liverpool. Arriba. Buscando la igualdad. Larga pelota sobre el área. Salta la borda y gana. Y el árbitro del partido marca el final. Y Nacional. Nacional es campeón del torneo intermedio. Y allá entran los suplentes para encontrarse con los titulares. Y Rosette que se da vuelta y le ofrenda a la tribuna. Que está de pie. El campeonato nacional ha ganado el torneo intermedio. 1 a 0. Con gol de Jonathan Rodríguez en el minuto 37. Y con justicia. A lo largo de todo el intermedio nacional fue el mejor. Fue el que más puntos consiguió. Y hoy en la final. También fue un poco más que Liverpool en la primera parte. A pesar de que Liverpool hizo lo mejor en ese primer tiempo. Después mejoró Liverpool en el segundo tiempo. Pero ya estaba en desventaja. Y le faltó la fuerza para ir a buscarlo. Y algunas discusiones con alguno que se arrimó a protestarle algo al árbitro. Lo cierto es que Nacional es el justo campeón del torneo intermedio. Ya tiene asegurada al menos la clasificación a la Copa Sudamericana. Pero lo cierto es que estos dos equipos que han demostrado también hoy. Ser los mejores hasta el momento en el torneo. Que están primero y segundo en la tabla anual. Que se han alternado en el liderato de la tabla anual. Uno intuye que es difícil no encontrarlos al final de la temporada. Clasificados para la Copa Libertadores. Porque además Liverpool ha ganado el torneo de apertura. Y ya lo tiene en la definición. Y porque Nacional con la llegada de Suárez. Y con lo que ha jugado de la mano de Repeto. Uno intuye que es difícil que no se meta en la zona de definición. Nacional es el campeón. Los jugadores allí en la mitad del terreno se juntan con los integrantes del cuerpo técnico. Mientras se encienden los celulares en las tribunas. Y los jugadores van a ofrendar sobre el área de la Colombia el triunfo a la hinchada. Nacional es el campeón del torneo intermedio. Ha ganado 1 a 0 sobre Liverpool en el Estadio Centenario. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Óptica Bellavista. Gracias a 3028. Telefona 2 2180. Seguimos en nuestras redes. Óptica Bellavista. Hay un modelo ideal para ti. El recorte de 80 millones de dólares en educación es un gol en contra. Que no se ajuste en el futuro. Fena pegues. Gonzalo Delgado. Nos deja su primera impresión del partido de hoy. La de que Nacional redondea una muy buena parte de temporada. Que termina ganando un partido que creo que es más allá de que Liverpool con los cambios se metió en juego. Si uno toma los 90 minutos. Nacional justificó futbolísticamente la ventaja que termina sacando. Incluso pudo ser más en algún momento. Y se lleva el partido. Se lleva el torneo intermedio. Y refuerza esa sensación de que está en un muy buen momento. Que está fuerte. Que lo que viene lo agarra bien parado. Y encima todavía no llegó Suárez. Con lo que sale una cerveza en Qatar. Este equipo se refuerza por tres años. El Mundial se disfruta mejor acá tomando Pilsen al mejor precio. El nuevo canal de Itaú es un gol porque ahora podés comunicarte y operar por WhatsApp. 099-000-0784. Agenda y proba. Aparecieron algunos gorditos. La vuelta. Algunos paraguas. Ya voy contigo Marquinhos. Dale vos. Bien. Mientras los jugadores ahora están festejando con unos paraguas azules. Frente a sus hinchas. En la tribuna colombes. Todos con los brazos arriba. También hay algunos gorros de cotillón. Que semanita la de Nacional entre Suárez. Se queda con el torneo intermedio. La semana que viene. Marcos. Toca los cuartos de final de la sudamericana. Y no me van a creer. Se les dio el respeto. Creo que está el respeto Chiquirines, ¿no? Sí, lo escuchamos. Sí. A ver. Vos, tenemos un problemita ahí. Ya lo... Ahí. Un partido complicado como sabíamos que iba a ser, ¿no? ¿Te acordás las primeras fechas cuando no se daban los resultados y se cuestionaba si habrá que esperar el funcionamiento y esperar a los técnicos para que ese funcionamiento se dé? Sí, ni hablar que uno mira hacia atrás y uno empieza a valorar todo el apoyo de los dirigentes, de los jugadores, ni hablar que era hinchada, que siempre apoyó. Y bueno, hoy creo que es un premio, un premio importante. Pero también somos conscientes que ya tenemos que jugar el sábado, que arranca la clausura y que tenemos que usar todo para ganar clausura. ¿Este nacional tiene una identidad? ¿Juega lo que vos querés? Sí, intentamos hacer lo que por momentos se ve. Por momentos no sale, por momentos no. Los rivales juegan. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Después ellos, como era obvio, arriesgaron más. Nosotros tomamos alguna precaución. Y dentro de alguna situación que tuvieron ellos, creo que no pasamos sobra y fuimos justo vencedores, ¿no? Un primer tiempo intenso, de ida y vuelta, lastimaron en esas salidas rápidas. Sí, sí, ellos también arriesgaron. Se hizo un partido abierto. Después, bueno, segundo ya nosotros, como era lógico, jugaron a final y no podrá haber, en ese primer tiempo, plasmar, creo que, por encima, algún gol más. Tomamos precauciones. Veníamos, habíamos descansado un día y medio menos que el rival. Creo que un poco lo sentimos sobre el final, pero el equipo defendió y la ventaja creo que sacamos en el primer tiempo la plasmamos defendiendo bien en el segundo tiempo. El entorno puede decir que con este nivel de nacional sale campeón y no llegó Suárez. Ahora con Suárez tiene que ganar caminando. Es una especie de presión. No, no, esto es durísimo, esto es muy duro. Esto es durísimo. Hoy Liverpool es un muy buen equipo. Lo demostró, lo demostró. Y hay muy buenos equipos también en el campeonato, ¿no? No, no. Somos conscientes que viene una segunda etapa muy complicada. Tenemos la diferencia con el resto, que es lindo lo que nos pasa, ¿no? Jugar hoy, por ejemplo, esta final, entre semana, después jugar la sudamericana, que hemos avanzado. Pero eso también creo que es una dificultad que tenemos, que tenemos que sortearla a través del Tantel y tratar de dosificar esfuerzos para poder ser competitivo en todos los frentes. Gracias, Pablo. Felicidades. Preguntale por Ocampo, a ver si pasó algo. Dame un segundito. ¿Sabés qué pasó con Ocampo? ¿Estaba emocionado? No, la verdad que no. No, no sé. Bueno, ¿qué pasó con Ocampo? Se fue llorando de la cancha Brian Ocampo. Todos los compañeros fueron a abrazarlo. No sé si fue algo físico, si fue algo más bien en realidad emocional, que es lo que le viene pasando a Ocampo, que no tuvo un buen ingreso. Si fue el último partido de Brian Ocampo en Nacional, hay muchas cosas alrededor de la cabeza de Ocampo. Hoy, a veces, el jugador y la persona no están preparadas para tanta cosa. Sí, hoy no entró bien en el partido. Tuvo una situación en la cual los compañeros, como se da dentro de la cancha cuando uno pierde la pelota, es una cuestión extraña que un compañero le grite al otro, lo putee en una jugada. Pero, claro, a veces, de repente, si uno está mal, puede tomar las cosas de determinada manera. Y bueno, pero lo fueron a buscar y lo trajeron o se terminó yendo directamente al vestuario? Desde acá no lo veo, si está perdido entre tanta campera, pero sí que todos los compañeros fueron a buscarlo y a abrazarlo porque estaba llorando desconsolado. Está ya parado cerca del punto penal, va caminando. Sí, brazos en jarra. Mirando para todos lados, y ahí van de nuevo a abrazarlo. Otro abrazo más para Ocampo. Ocampo, mientras los hinchas tricolores corean el chino chino, que volvió a mantener el arco en cero. Esa parte, a ver, independientemente del rendimiento general del equipo que uno no discute, que ha ganado con absoluta justicia en el campeonato intermedio, hay un rendimiento. Yo lo he dicho más de una vez, que en el Mundial podamos encontrar este rendimiento de Rojet, porque Uruguay se va a ver absolutamente fortalecido con un arquero de este nivel. Bueno, ahí están los árbitros esperando. Alvarito, en los últimos ocho partidos, en siete mantuvo el arco en cero Rojet, y el único gol que recibió fue ese penal contra Plaza Colonia. No le hicieron goles ni Defensor, ni River, ni Danubio, ni Cerro Largo, ni Cerrito, ni Boston River, ni Liverpool ahora. ¿Qué te parece? Ese gol, que además, fue el que cortó lo que uno podía llegar a presumir como la posibilidad cierta de quebrar un récord. Acabá de ganar. Salí de ganar de intermedio, y chifrase la cosa que va a ganar la regalla. Hay que estar enroscado. Es el ADN de Uruguay. Es como una cosa... Es una cosa de loco. Con todo respeto, ¿no? Pero tendrías que estar en otra, fotejando. Yo te importo, lo podés decir. Lo que quieras. Bueno, ya pasaron los árbitros. La gente de Liverpool... Ahí están los del bar, también. Miraba quiénes eran los que estaban allí de oscuro. Creo que la gente de Liverpool se fue. No se quedaron para recibir la... No sé si hay medalla para el segundo puesto. Intuyo que sí. Generalmente hay. Generalmente hay, pero bueno. Se fueron. Ahí va la Republicana a buscar a los Juegos de Lío. Ahí va la Lío. Bueno, y será el turno de... Van algunos directivos, me parece, de Nacional. Por lo menos hay algunos que están allí. Sí, ahí está Orellano. Está Palma. Sí. Está Durán. Sí. Algunos de los que veo desde acá arriba, mientras se retiran los árbitros ahora. Y ahí sí. Ahí van los jugadores de Nacional a recibir la Copa de Campeón del Torneo Intermedio. Bueno, van los jugadores entonces rumbo primero a las medallas y luego a la Copa. Paso por Pepe, tiramos el toque de calidad y nos metemos ya cuando los jugadores levanten la Copa. En Irracor están las mejores marcas, servicio propio y estacionamiento frente al mostrador en Montevideo. Madalá de Colonia, Irracor. Un amigo de fierro. La jugada a 3, 6, 9, 10 litros a solo 64 pisos y retornable y se ven en desola. El partido bastante conversado. Falta un mate nada más. Y obviamente un mate conserva a Canarias. Canarias, el mate de mi país. Se terminó el campeonato intermedio con la victoria Tricolor 1 a 0 frente a Liverpool. El Tricolor logra un nuevo título en este campeonato. Pero, dando vuelta a la página, ya arranca la actividad del torneo Clausura el próximo sábado con tres partidos. Rentista-Salvion a las 10 y cuarto de la mañana. Cuatro de la tarde, Plaza con Boston River. Deportivo Maldonado recibe al Tricolor a las 7 de la tarde en el campus. El domingo, Danubio va con Cerrito 10 y cuarto. A las 3 de la tarde, Cerro Largo con Montevideo City Torque y Wanderers enfrentando a River. A las 5 y media de la tarde, el lunes. 3 de la tarde para Liverpool, Defensor. 20 horas para Peñarol con Fénix. Primera del campeonato Clausura del fútbol uruguayo. Ahí están ya todos los jugadores internacional ubicados. ¿Están llegando alguno más? Que habían quedado uno de ellos, el Chigliotti. Y después Chabala. El rendimiento de Chabala ha ido en ascenso y se está transformando en un jugador determinante en el equipo. Igual que Chigliotti. Hoy había otra asistencia para sumarle a Emanuel Chigliotti. Algún otro jugador integrante del plantel que se van sumando. Y ya está prácticamente todo dispuesto para que la gente de la Asociación Uruguaya del Fútbol, nos parece que está su presidente, para entregar la copa que va a recibir el arquero tricolor, el capitán del club nacional de fútbol, el chino Royer. Siguen sumándose jugadores del pelantel, los titulares y los suplentes que ya están allí ubicados en donde está el escenario con el cartel de campeón delante y detrás. El arco que se había utilizado más temprano para el ingreso de los equipos ahora está por detrás como telón de fondo del escenario. Ahí va Repeto, Alvarito. Sí señor, va Repeto, Coagliata y el resto del cuerpo técnico para recibir la medalla. Y bueno, ya será turno ahora. Y Jorge Casales si está ahí, ¿le dará la medalla a su hijo, a Joaquín Casales que integra el cuerpo técnico de Repeto? Cómo no, cómo no se lo va a hacer, cómo no lo va a hacer seguramente es una alegría adicional para Casales, el integrante del Ejecutivo. Los directivos siguen llegando, integrantes, yo creo que van esperando, me da la sensación, porque van en tandas, como que están esperando a ver cuántas medallas quedan. A ver si vamos, no vamos, vamos, no vamos. Ahí va Rojet que es el capitán, supongo que es el último. Bueno, saluda Rojet a los directivos que están allí, los jugadores que ya se predisponen para lo que será la copa que se va a ubicar delante de todos. Están saltando los jugadores, Rojet que mira un lado y otro, alguien tendría que ir a tomar la copa, Rojet se separa un poquito y ahora sí. Alguien viene y le dice a Rojet, vos agarrás la copa y te vas adelante de tus compañeros. Entonces seguramente allá estará preparado el papel picado para salir por detrás de los jugadores. Viene Casales, me da la sensación a la distancia con la copa, se la va a entregar al capitán de Nacional y ahí explotará en la mitad del terreno el papel picado y el público en las tribunas para saludar a Nacional, campeón del torneo intermedio. La copa al cielo y Nacional festeja el torneo intermedio. Dulce de Viche Calcar, imponente, Dulce de Viche Calcar, te va a encantar. V Sur es el sponsor de tu ahorro, el equipo que te lleva a los mejores precios todos los días. Consulta los productos destacados de este mes en vsur.com.uy. La primera vez suena la canción de Nacional del cumpleaños, la nueva, fuera del parque central, Marquiño. Exactamente, está sonando ahora la canción, llueven los papeles picados, plateados, los hinchas de Nacional no se movieron ninguno de la tribuna, a puro canto, están empapados. Mañana canto grite, qué me importa, llegó Luis Suárez, ganamos el intermedio, clasificamos a la sudamericana y un montón de cosas más. Hoy están locos de la vida los hinchas de Nacional, se saca el plantel, la foto del campeón, correte, Durán, que vos no vas para la foto. Vos sos de otra cámara. Ahora sí, se va la foto, se viene, ahí está, Nacional Campeón del torneo intermedio. Viajar con mi dinero internacional es arrancar ganando el partido siempre. Mi dinero internacional se hará en cualquier parte del mundo. Construís en el steel frame, visita MS3, perfiles, placas de incisos naus, fenólicos, OSB, lana de vidrio y todo para tu obra. MS3 construyendo confianza, 2-6-100-1-41-55. Van los jugadores ahora de Nacional a mostrarle la copa a sus hinchas.